Ok, bruh, ok, 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 vamos a ver que nos tienen de parado, yo no tengo casi cristales, eh, bueno, si, si tengo una cantidad, pues, más o menos, no, pero a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver que nos tiene preparado el buen Tochi, no, xdd, yo no sé que esperar, seguramente sea saga de Majin Buu, no se cansan de meter personajes saga de Majin Buu, yo diría que es un Gotenks, wey, no sé, un Gotenks, xd, si, ok, ahorita van a hacer un pequeño repaso de la saga de las películas, ok, pues, tremendo bodrio de celebración, o sea, habían empezado bien con Broly, luego como que se levantaron un poco con el Turles, pero ya había acabado ahí, ¿sabes? Y el Turles, pues, pues, bueno, pero tampoco trajo tantos eventos que yo recuerdo, o sea, trajo el, el, este, el, ¿cómo se llama? El evento del Got Challenge, pero ni siquiera era como que parte de la celebración en sí, ¿sabes? Sino que esa huevada vino aparte, pero bueno, ya de ahí el Goku Daima, a ver, ajá, ajá, está chido el Goku Daima, eh, la verdad es que me sorprendió, yo creo que puede que al principio sea como un pilar para el equipo Dragon Ball Daima, x, no sé si eso va a envejecer bien lo que acabo de decir, pero no tengo ni idea, honestamente. Ok, pues, están hablando de ahí del pinche Daima, eh, o sea, puro bodrio, básicamente, de momento, hasta que no termine la serie, no van a sacar nada chido, evidentemente, probablemente en el aniversario saquen algo de Daima, eh, ojito, nuevo modo de PvP, mira, esto sí está interesante para que veas, eh, esto sí interesa, a ver, y, ya la traigo, ajá, ok, pues, ok, 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 A mí me va a ir mal, porque, por ejemplo, yo no juego el Pro, porque no tengo los suficientes personajes como para hacerme un buen equipo, ¿sabes? O sea, sí tengo buenos personajes, pero como que entre ellos no hay la suficiente sinergia, ¿sabes? O siempre me falta uno, entonces, no sé qué tan bien me venga a jugar este modo, la verdad, eh, y yo, yo me quedo con mi clásico, güey, al chile, y no por mamón, es porque no tengo personajes, o sea, si le metiera, no sé, güey, pinches mil euros al pinche juego al mes, pues, probablemente diría, ah, huevo, sí, pero, pues, como no soy pobre, porque, pues, latan, pues, pues, bueno, pues, pues, bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, ta, 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 cotorro al modo del PvP, ¿no? Ta, ta, cotorro, cito tu cotorreo, a ver, anuncen al personaje ya, por favor, a ver, si, o sea, si, Toshi, Me encanta como la comunidad Siempre le echa la culpa a Toshi O lo maldicen o lo insultan o tal Cuando él nada más es un pobre cabrón Que va y se para en la cámara Y dice, bueno, pues estas son las cosas Que me dijeron que les dijera Y la gente se encadrona con él Y lo maldice, pero también Hay gente que lo ama, así que pues mira Tendrá su parte buena y su parte mala Así que pues bueno Ok, ya tan rápido Gracias, gracias, solo les tomo 3 minutos Un Majin Buu, ok Supongo que, no sé, este no será el LLF, verdad Con Mr. Satan Ok, este no es el LLF, eso Sí, ok, ok, no es el LLF Pero se ve bonito, eh De la pelea final contra Majin Buu Ok Mira Ah, Mr. Satan Mr. Satan está chido, güey O sea, como le está ahí Ah, güey, va echando porras, güey Ah, güey Ojito Eche Mr. Satan, mamá, güey Güey, el Mr. Satan es el puto Goat de la saga de Majin Buu, güey O sea O sea, y esa no es una opinión, güey Eso es un facto, güey Yo les dije, güey Yo les dije un Gotenx Yo les dije Igual, ¿quién más podría ser Si no un Gotenx, sabes? Ah, güey Un Gohan ya lo podía Porque pues ya sacaron uno Pero un Gotenx Diablo Va a estar rotísimo El equipo fusiones, eh O bueno, quién sabe A menos que esta fusión sea verde Que pues, quién sabe Porque está el Omega Pero el Omega no entra tanto en fusiones, ¿verdad? Que yo recuerdo Ok, me encanta que sale un personaje de apoyo Como Asist en la ulti Ah, la madre, güey Está chido, está chido, está chido Oye, está chaval, eh Se ve bien Digo, me llamó también mucho la atención El Mr. Satan, eh Pero, pero sí El Mr. Satan es el puto Es la puta cabra de la saga de Majin Buu, güey Es la putísima cabra, güey Al Chile Y no lo veo porque sin él no hubieran derrotado a Majin Buu Sino que O sea, realmente, pues El cabrón ya había solucionado el problema de la saga de Majin Buu, güey O sea, ya había solucionado el problema del villano Por sí solo, güey Y sin pelear, ¿sabes? Entonces, pues, dime que eso no tiene mérito, güey Al Chile Porque sí lo tiene, güey Y bueno, lo de la Genki Dama que ya es Ya es brutal, ¿no? Ya es otro nivel, simplemente A ver O sea, Goku lo dijo Tú eres el salvador del universo Pero, pues, bueno Sí, sí De hecho, Mr. Satan se merece un ultra, güey Mr. Satan se merece el LF de esta campaña, güey Al Chile Al Chile Al Chile Goten es muy mid como para tener un LF Y Mr. Satan es muy god como para ser un personaje de Sparky normal, ¿sabes? Pero, pues, bueno ¿Qué se le va a hacer? Ok, mira El cover está El cover está muy bien, güey El cover está muy bien Ok, ese era una Un special, ajá Un special Qué chido ¿Cómo están, Mr. Satan volando? Ok ¿Qué color podría ser? Porque este es Regeneración Y Saga de Majin Buu ¿Qué color le van a dar? Mira, el special está chido, eh ¿Esto es el special o la ulti? Es la ulti, ¿no? Está madera Sí, era la ulti Creo que será la ulti, güey Ok Y la pantalla de Win Está Es amarillo Está bien Porque Saga de Majin Buu amarillo Nada más estaba la La androide 18 Free to Play Que, pues, bueno Aguantaba mucho O sea, era un tanque prácticamente Ese Free to Play Así que Era como un tanque y un support Así que Pues era bastante O sea, se veía demasiado, güey En Godly O sea, no demasiado Pero sí se veía un poquito En Godly Y como para hacer Free to Play, pues Pues, hombre Quiere decir que Es un personaje Free to Play, pues Interesante cuanto menos, ¿no? O sea, yo creo que Sí vale la pena farmeárselo Una lástima que, pues Sea un pinche reciclado Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, no? Mira Al Majin Buu este Pues, pues Pues Ok Estoy leyendo las habilidades, ¿eh? Lo que pasa es que Yo cuando leo Balbuce Una vez leyendo Pues así le llena Haciendo la tarea Y que de repente Se me parece un pinche diablo Atrás de mí Y así ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Mira Este La ulti Obliga al enemigo A cambiar de personaje Eso está Bien, supongo yo Aunque igual Te la pueden ahí Como que hacer una jugadilla Que te afecte a ti ¿No? O sea, me refiero No, no sé a qué me refiero Ok Pues ahí está Está tal Goten Está chido Está chido La verdad Digo Se ve bien Al menos me gusta Que el diseño es diferente Al de los otros Goten Super Saiyan 3 Que tenemos Que nada más son Tres Goten Super Saiyan 3 Uno Extreme Uno Transformable Y el primero Que era amarillo, ¿no? Pues Ah, mira Es rojo De hecho Igual que el Transformable Así que está bien ¿Será que le den Senka Y al Goten Es Transformable? Que también es rojo Sería una buena bench La verdad Pues Está bien, ¿no? Está bien Es Ranger Pero rojo En fusiones Rojo en fusiones ¿Quién está? Zamasu, ¿no? Mira Lo que pasa es que Zamasu no es para fusiones Zamasu Lo que O sea Claro Lo llevan en fusiones Porque tiene el team fusión O sea Tiene ese tag Pero como tal Él en su Z Ability No potencia Altas fusiones Potencia Regeneración Creo Powerful Y Futuro Y creo que aquí Divino Bueno, no No, no, no Creo que Regeneración No era Era aquí Divino Powerful Y Futuro Eran esos tres XD Ok Pues a ver Cuando el personaje Jam Kong Ajá Incrementa el grupo de cartas Un nivel Reduce el costo de cartas Ajá Anula Ajá Ok Y Ok Pues 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 Que te digo Senka y Adabura De Menera Esta está Bueno Supongo que igual Se lo dieron por el Dragon Ball Daima Tal vez Porque Hasta donde Hasta donde Tengo entendido Dragon Ball Daima Pues tiene que ver mucho Con la historia Del reino de los demonios Y pues Se trata de que No sé que más van a hacer Porque no he visto Dragon Ball Daima aún Bueno, el primer capítulo No lo he visto Pero tengo entendido Que tiene algo que ver Con Dabura Así que probablemente Tenga algo que ver Con que le vayan a dar Senka Y no lo sé Probablemente sí Probablemente no O solo sea una casualidad Sí Puede ser que sea una Gran y enorme coincidencia Pero está curioso ¿No? Mira Pues el Dabura No Es que ni The Bench Creo que sirva O sea El chile O sea Hasta The Bench Ni así ¡Oh! ¡Madre mía! Güey Hace cuánto tiempo Le he querido hacer Shokes a este personaje ¿Hace cuánto tiempo Le quiero hacer un Shokes? Y al final es épico Pues güey Es el Este Goku Es el avatar del canal ¿Sabes? Entonces Que bien Oye Qué bueno Güey Qué bueno O sea Hace cuánto tiempo Le quiero hacer Shokes ¿Hace cuánto? Y no tengo gomas Ahora Estoy a ceros En gomas Estoy a ceros Malditos gamas Me lo farmeé a full El video O sea El equipamiento Platino de los gamas Y No le grabé el Shokes X D D D Sí Estoy arrepentido Claro que estoy arrepentido ahora Ah Pues ya fue todo Bueno Sin duda alguna Lo mejor fue Pues que le van a dar Platino a Goku Todo lo demás ZZZ